Muy buenos días, vamos a ver los peligros que tiene ahora mismo Bitcoin y los peligros están en ti. Vais a ver por qué y es muy, muy importante, es porque esto te interesa seguro. A mí me ha sorprendido muchísimo que haya gente que no lo sepa y creo que es importante cuando estás en un mercado, cuando estás trabajando en algo o con algo, conocerlo y conocer cuáles son sus debilidades. Entonces, decía Aristóteles que la inteligencia consiste no solamente en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Es decir, tú puedes ser muy listo, muy inteligente y todo lo que tú quieras, pero si tienes todo el conocimiento del mundo que tenéis ahí en Internet y no lo utilicéis correctamente, mal vamos a ir. Al final, Internet es bueno, Internet es malo, la inteligencia artificial es buena, es mala, viene a quitarnos de medio. No, hay que adaptarse y hay que seguir adelante, pero primero hay que conocer el medio en el que te mueves. Entonces, Bitcoin, ayer, bueno, yo hice varios comentarios y uno de ellos era que BlackRock quizás quiera encandilar a los programadores de Bitcoin. Y alguien ha contestado que eso es imposible porque Bitcoin es código abierto y que bueno, pues que no se puede hacer. Bueno, en fin, no tienes por qué saberlo, evidentemente, pero, jodo, hay algunas cosas, las debilidades de Bitcoin yo creo que sí que hay que conocerlas, ¿vale? Y esta es una de ellas, pero vuelvo a repetir, no tienes por qué saberlo, nadie. Y vamos a explicar qué pasa con esto. Hay cuatro programadores ahora mismo que llevan todos los cambios, implementan absolutamente todo lo que pueda pasar sobre Bitcoin. Hasta hace poco eran cinco, el último volvió, bueno, renunció también por estrés. Imaginaos la presión que tiene esa gente por un montón de sitios, ¿vale? A la hora de implementar cosas, a la hora de intentar hacerles trampas, a la hora de intentar putearles de todo, de todo. Eran más de 20, han ido cayendo como chinches, ¿vale? Y al final, os dejaré por aquí el link, ¿vale? Tengo aquí el del Shataka, que a mí no me gusta el Shataka porque en realidad son anti-Bitcoin. Lo que ha ido cambiando con el tiempo, pero menos hijos de puta fueron en su día estos del Shataka. Entonces, bueno, cuidado porque el mantenimiento del Bitcoin Core, ¿vale? Sí, un proyecto abierto, y por muy abierto que sea, open source que sea, pensamos que nada, como es abierto, pues ya está. No, 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 no. Hay vigilantes de la playa que están haciendo el mantenimiento, ¿vale? Viendo que realmente todo lo que se modifica dentro de Bitcoin sea lo correcto. Estos sí que conocen Bitcoin como la palma de su mano, ¿vale? Entonces, cada uno se encarga de una cuestión. Son Genandi Stepanov, Michael Ford, Andrew Chow y Gloria Zhao, ¿vale? Tres hombres y una mujer, cada uno de ellos dedicado a un aspecto concreto, como la entera gráfica de usuario, la conexión de billeteras, bla, 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 bla. Entonces, cada vez que ha habido un cambio importante en el código de Bitcoin, son ellos los que se encargan de implementarlo y nadie más tiene el permiso para poder hacerlo. Por muy abierto que sea el proyecto, tú puedes hacer, sí, significa que tú con ese código puedes cogerlo y crear otra cosa. Pero tú no puedes modificar Bitcoin y cómo se comporta. Ellos sí. Entonces, imaginaos los problemas de estrés que han tenido, ¿vale? Números a bajas en los últimos años, lo dicen Vanderland. Ya estuvo más tiempo como desarrollador principal de Bitcoin que el propio Satoshi Nakamoto. Pero, además de él, varios mantenedores se han dado de baja en los últimos dos años. A finales del 21, Samuel Dobson, que trabajaba en la billetera y el protocolo de seguridad, se abandone el proyecto para centrarse en su doctorado. Como antes lo hizo Jonas Schneeley. O sea, bueno, hay un montón que se han dado de baja, han dicho, mira, que ven por culo. Y, sin embargo, no ha habido gente nueva que entre, ¿vale? Están, ah, bueno, pues de lo están intentando. El problema es que a día de hoy, imaginaos un caballo de Troya ahí dentro. Imaginaoslo, ¿eh? Entonces, claro, yo cuando ayer digo que quizás BlackRock sea capaz de controlar esto. ¡Guau! Saltan las campanas al vuelo. No, 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 pero si es OpenSurf. Ya, ya, si es OpenSurf. Porque tú puedes coger ese código y hacer una bifurcación y crear un Bitcoin 2.0, 3.04, o llamarlo como te dé la gana. Si lo quieres llamar Chocho Coin, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tú puedas modificar el código de Bitcoin y hacer lo que quieras dentro de lo que es el Bitcoin original, ¿vale? Bitcoin Cash no es ni más ni menos que eso, ¿vale? Una bifurcación, como puedes hacer. Yo las he hecho, o sea, para hacer pruebas. Ahí tenéis algunos vídeos en el canal sobre esto, sobre crea tu vuelo de Bitcoin, ¿vale? Entonces, bueno, esto creo que es súper importante conocerlo. Es una de las debilidades de Bitcoin. Bitcoin no creo que vaya a ir a mayores, a males, pero es la mayor, para mí, la mayor debilidad de Bitcoin, ¿vale? Entonces, este es donde, aquí es donde está el peligro. En ese desconocimiento de lo que hacemos, por eso yo digo, Bitcoin hoy es y mañana puede ser o no ser, ¿vale? Tener esto muy, muy presente siempre. Dicho esto, ¿cómo están los mercados? Están muy bonitos. XRP, que estaba ahí haciendo de las suyas. De momento, ya dije que línea de tendencia de la zona de compra. De momento no la ha tocado. Bueno, está ahí muy cerca. Todavía yo todavía no he recomprado, ¿vale? Si alguien la pregunta se hace. En cuanto a Bitcoin, muy bien. De momento, ayer, de una forma estrepitosa, con este 3% en esta vela. Y bueno, y las posteriores ha ido a romper el máximo relativo anterior. Interesante porque parece que está queriendo hacer la paradinha en cuanto a esta zona de máximos de ruptura. A hacerlo, usarlas como soporte, ¿vale? Así que bien en ese aspecto. Vamos a ver si sigue o no. Si sigue con el recorte que yo creo, fijaros, que a mi modo de humilde deber, ¿vale? Siempre digo humilde, qué humildad, qué coño. Yo creo que es así, ya está. Mirad, el comportamiento que tuvo, por ejemplo, ¿veis esto cómo sube? ¿Vale? Hacia una zona en la que esa subida la consolida, una pequeña caída, un rebote muy potente y para abajo. Aquí, igual, una subida, consolida, una pequeña bajada, subida potente y para abajo. Aquí, una pequeña subida y, bueno, se da de una forma distinta en un espacio temporal más pequeño y caída. Pues creo que estamos en un punto de ese tipo, de una subida, una pequeña caída y tal. Pero claro, dices, joder, esta pequeña caída no tiene nada que ver con esta y con esta. Claro, es que si nos ponemos en logarítmico, pero si vamos al normal, dices, ahí va, pues, pues, esta caída, pues, ya sí se parece un poquito más a esta, ¿vale? O a esta. Lo para que esta sea la recuperación ha sido mucho más rápida, ¿vale? No sé si va a hacerlo o no va a hacerlo, va a hacer una corrección, debería hacer una corrección de este tipo, ¿vale? Más o menos. Y ya veremos a ver si la quiere hacer o no la quiere hacer. Para mí sería ideal. Creo que para muchos de vosotros también. Para el mercado en sí y para, bueno, pues, ir saneando un poquito todo, creo que también sería lo suyo. Vamos a poner esto en logarítmico. Y, bueno, a partir de eso ya veremos a ver cómo va. Si va al TP2 antes, pues, la caída será posterior y no cambiaría nada. ¿Por qué? Porque, como dijimos, ¿vale? Si vamos antes al TP2, antes de hacer una caída a la línea de tendencia, ¿qué haríamos con esta línea de máximos? Pues, nos la traeríamos aquí. Y esto sería tal que así, un canal paralelo, ¿vale? Entonces, nos llevaría a la zona de 41.3, más o menos. Eso sería el movimiento en canal paralelo. Pero, como de momento no estamos en esas, nos quedamos como estamos y seguimos nuestro camino. Bien. La reacción es buena, ¿vale? De momento creo que está todo bastante bien. Fijaros cómo, por ejemplo, vamos a ver aquí algo importante. ¿Vale? En cuatro horas, el volumen, como ha ido poco a poco descendiendo, en esta vela de cuatro horas va a subir un poquitito. Por ejemplo, si nos vamos a diario, había estado el volumen subiendo constantemente. La vela que reventó también subió el volumen. Es decir, había mucho interés, había mucho intercambio. A pesar de que el precio, a medida que el precio bajaba, se compraba, se compraba, se compraba más. ¿Vale? Bien. Llegó un punto de no interés. En este máximo cayó el precio. Hubo mucho interés. Por eso subió el volumen. Y ahora, bueno, llegamos a otro punto en el que, bueno, pues decimos, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Y, bueno, de momento veis que el volumen, con respecto a ayer y a días enteros, pues va a bajar. Probablemente el volumen se quede en una vela como la que hizo el lunes, más o menos, ¿no? Pero, bueno, como luego ya sabes que luego a lo mejor abre por la alta de Wall Street y resulta que de repente se dispara el volumen, pues bueno, no lo sabemos. Hasta que aún cierre la vela no podemos tomar conclusiones muy, muy claras. Pero, de momento, sí que está cierto que se está apoyando en la zona de máximos anteriores, con lo cual la están civilizando de soporte. Así que, en ese aspecto, perfecto. Puede bajarse un poquito más y apoyarse en la línea de tendencia ascendente, esta zona de máximos del canal, que también estaría bien y no pasaría nada, inclusive el 50% del canal. O sea que tampoco nos vamos a volver locos por esto. Otra cosa es que se viniese más abajo y perdiese la línea de mínimos, que era lo que decíamos cuando bajamos aquí. Pero como no se perdió en ningún momento, pues no pasa nada. Si la pierde, sería una fiesta maravillosa. En cuanto al resto del total market, sigue manteniéndose muy bien, después del pepinazo que metió Bitcoin ayer, evidentemente, a 1.4. Así que muy bien. Y el market cap de Bitcoin, fijaros cómo se mantiene estable. Vale, hoy descargando un poquito la tensión de ayer, es algo lógico. Tiene que venirse hasta esta línea de tendencia y será el punto clave. Eso no ha cambiado, no ha variado absolutamente nada en ese aspecto. El dólar index, pues está ahí a poquito, se va haciendo un poquito de trabajo dormidita. O sea que tampoco nos está afectando al mercado demasiado. Y vamos a las altcoins. Vamos a ver Bitcoin Cash, porque lo tengo pendiente por ahí. BCH, controlado de Twitter. Y de momento, zona de compra, ya tocó. Ahora ya es simplemente esperar. Que vuelve a caer y vuelve a perder y se viene algún pivote inferior. Pues para mí es más zona de compra. O sea, lo tengo claro. Cualquier oportunidad encima que nos dé por debajo de en torno a los 200 dólares y demás. Pues más. No hay tutía. Que, fijaros el RSI como ya se vino en la parte superior. Ahora está descargando. Está en zona de 50%. Si lo pierde y se nos viene a zonas. Veis que tenemos un toque aquí. Dos toques, tres toques. Tenemos una zona más o menos en la zona de 37. Que es interesante. Para hacer compras. Pues bueno, sería una zona de compra. Muchas veces me preguntan. ¿En qué precio? No es precio. No es precio. Hay que ver la acción de ese precio. Entonces me interesa mucho más. Cómo reacciona aquí la zona entre 40 y 37. Toda esa zona de RSI me interesa bastante más que el precio. El precio no me importa. Me importa eso. ¿Por qué? Porque es el impulso posterior que luego puedo buscar. Que luego se nos viene más abajo. He empezado a comprar una zona de RSI bastante buena. Para acumular más. Más abajo. Ya está. No es más. Entonces es ahí cuando se compran las caídas. Las caídas no se compran cuando. Ay, que estamos aquí. Voy a empezar a comprar. Claro, cuando llegas al 50% de... Eso le pasa a mucha gente. Voy a comprar la caída. Empiezan a comprar en un punto. Y resulta que cuando llegan al 50% de RSI no tienen dinero. Luego resulta que desde el 50% de RSI rebota. Y ya están más arriba. Han comprado una caída en condiciones. Entonces la caída no se compra ahí. Se compra bastante más abajo. Y bueno, son puntos. ¿Veis? Todo esto son indicios. Son puntos que nos dicen. Oye, aquí puedes empezar a comprar la caída. ¿Vale? Porque aunque tenga. Inclusive. Imaginaos que yo he comprado la caída en este punto. ¿Vale? Aunque tenga un rebote y otra caída. Ya luego la siguiente compra la tengo un poquitito más abajo. ¿Vale? Es lo que suele marcarnos en la RSI. Pero bueno, eso al final también es una cuestión de estar bastante encima del mercado. Hacer unos cálculos aproximados y ya está. Pero bueno, esto con un par de horitas, tía. No falta más. Entonces, bueno, Bitcoin Cash en este momento tiene soporte en la parte inferior en 223. Y 260 en la parte superior como resistencia hacia muy corto plazo. ¿Vale? ¿Qué pasa con porcentaje de cambios? Pues tenemos en la parte más negativa a TVK 852. Bueno, pero pues ¿qué pasa? Y no es nada. Después del pedazo que se ha metido. Señores, lo que pasa es que sí tenemos que ver, ¿vale? Todo esto que ha ido subiendo y el volumen ha ido bajando en huevos. Se está yendo otra vez a volumen. Vamos a ver cómo se cierra hoy. Evidentemente, todavía es muy pronto y ya tiene más volumen que toda esta media que tenía anterior. Ha ido bajando y, bueno, pues eso nos denota un poco de agotamiento del movimiento. Es lógico, ¿vale? VRA, PDX, tomo un 653. Hacia que no habíamos tomado ni se sabe. Pues toma, toma, tomo. Llego a la resistencia, soporte y a ver si, bueno, de momento rebotando en el soporte. Te ha tocado, palito, palito y para arriba. Vamos a ver si sigue así. ¿Qué más tenemos? Naka. Nakamoto. Nakamoto Games. De momento no ha podido con el máximo anterior. Está ahí. Si hace un doble techo y al final se decide seguir bajando, pues volveremos a la zona de 0,98. Que para mí es una pedazo de compra. ¿Vale? Para mí es una pedazo de compra que te cagas. Pepe también anda por ahí perdiendo un 4,76. Algo normal. Enhorabuena, de verdad. De verdad a los Pepe me alegro porque, bueno, no porque me coge. Vengane, sino porque vosotros recuperéis pasta que tenéis ahí agotada. Lina 4,49. Y, bueno, pues intentando llegar a la zona de resistencia. Llega, toca y no puede. Pues venga, vamos a buscar dinerito un poquito más abajo. A ver si en la siguiente podemos. En el lado positivo tenemos a Cirrus que ha metido un 89%. Está volando aquí que lo flipa. Evidentemente está llegando a zona de agotamiento del movimiento. Creo que se puede ir a los 0,36. Porque, bueno, vamos a verlo aquí. Es toda esta zona. De máximos. Y esto siempre le he mandado para abajo. Pues, bueno, debería ser el objetivo. Y consolidar por debajo antes de romperlo. Si lo hace de otra manera, pues lo mismo añadimos otra vela roja. Igual. Germ Finance, 17,83. Sigue, sigue, sigue como el conejito de Duracell. Para mi gusto debería haber consolidado por encima de los 11,150. Ha seguido. Ya estábamos en 14,000. El objetivo son los 15,520. Aproximadamente. Está en primer punto de pivote. ¿Vale? Avalanche. Avalanche. 14,49. Muy bien. ¿Vale? Sigue después de la ruptura. Sigue adelante. Siguientes puntos de pivote lo está rompiendo. Espero que derrogemos en breve. Pero el objetivo de una línea de tendencia, ya sabemos, en un 80% es venirse al inicio, a los 30. Phantom 13,43. También muy bien. Rompiendo la línea de tendencia que decíamos que tenía que romper. Ahí está en ello. Mañana debería consolidar por encima. ¿Vale? Un cierre por encima de 0,3943. Este pivote que tenemos aquí sería maravilloso. Cash que refresca más. Otro 9,34. Lo de Cash es tremendo. Esto sigue ahí como el conejito de Duracell. La zona de, bueno, pues de actual soporte. ¿Vale? Pues ya veremos a ver si cumple con ella. Pero bueno, ahí está. Ahí está. Lo que no sería bueno sería perder los 0, los 8 centavos. ¿Vale? RLC, BOM, 751. Muy bien todo. La verdad es que está tremendo. Está el mercado. Hay mucha confianza en el mercado. Entonces, ahora sí es un buen momento para meterle un palo. Imaginaros que vosotros sois ese gran hermano, ese vigilante del mercado. Y veis este FOMO. Y tenéis pasta. ¿No creéis que sería un buen momento para hacer una venta de estas de pánico? Que la gente entre en pánico, suelte su pasta y tú ganes dinero y ellos lo pierdan. Miradlo bien, ¿vale? Pegadlo cuatro vueltas a esto que os he preguntado. Bueno, Cardano, bien. De momento, la zona de resistencia es la que tiene que llegar en 0,42. Sigue su caminito. Lo está haciendo bien. Técnicamente perfecto. Ya lo teníamos anunciado de hace un montón de tiempo. Así que, bueno, a mí Cardano me interesará en el momento que me demuestre esa fuerza. De momento, esto es una zona como podíamos ver en otros valores. ¿Vale? Como, por ejemplo, el link. El link lo ha sido muy clara. Ahora lo podemos comparar. Digamos que todo esto ha sido una zona de acumulación de Cardano. En el momento que tenga capacidad para romper los 0,42 con fuerza, pues vamos a irnos directamente a 0,60, 0,68, 0,77, y al pavo. ¡Al pavo! Así que, joder, de verdad, muy, muy bien. Y enhorabuena, enhorabuena porque, bueno, creo que hacía falta una buena temporadita así de noticias positivas en cuanto al mercado. Y vamos a ver si, por ejemplo, vamos a comparar lo que ha hecho el link, ¿vale? Para que veáis lo de Cardano, cómo podría. Ya sabemos que es Tardano, ¿no? Pero también tiene ese no sé qué, que qué sé yo, que en un momento dado, pues, ¿vale? Te hace algo parecido. ¿Veis cómo el link hizo toda esta zona de acumulación? La de Cardano es un poco más pequeñita. Y fijaros, pimba, ¿vale? Desde la ruptura, desde la ruptura hasta el máximo, se ha marcado un 82%. Esto es una barbaridad de dinero. Una barbaridad de dinero. ¿Vale? Y tenerlo muy en cuenta. En fin, tener también muy en cuenta esto, de verdad, o sea, diferencia entre colaborador y mantenedor. Bueno, os dejaré por aquí el link para que lo veáis porque creo que es algo muy importante de entender. Te dicen que, bueno, que hay una comunidad más fuerte detrás de los cuatro. Es crucial entender que los mantenedores no controlan Bitcoin, evidentemente. Pero si alguno o mete en un caballo de troya y que haga algo que no debe cuando van a hacer una actualización, es cuando se puede encargar Bitcoin. Ahí es donde está. Esa es su debilidad. Así que, bueno, os dejo por aquí el link para que lo veáis. Pegar de cuatro vueltas porque creo que es muy importante. Y, como digo siempre, chicos, chicas, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades. Que han de venir y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.